Que a pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno de Guatemala ante la Secretaría General de la ONU, que preside el señor Antonio Guterres, informo al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que luego de transcurridos más de 16 meses, esta Secretaría ha permanecido en silencio y sin interés de buscar soluciones a esta problemática causada por las acciones ilegales de la CICIG, así como sus funcionarios que violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país y que estas violaciones atentan contra la misma Carta de Naciones Unidas, la Constitución Política de la República de Guatemala y el Acuerdo de la Creación de la CICIG. No es parte de Naciones Unidas, no responde a Naciones Unidas. Si CICIG no le responde al gobierno de Estados Unidos, que es uno de los más grandes financiistas y cooperantes, si CICIG no le responde al gobierno de Guatemala, ¿a quién responde? La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha transgredido su mandato en repetidas ocasiones y lo ha hecho durante la administración de sus tres comisionados, es decir, durante los 11 años de existencia de la Comisión en Guatemala. 2. La CICIG ha violado las leyes de Guatemala, leyes internacionales, la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y todos los tratados en materia de derechos humanos. 3. La CICIG ha violado reiteradamente los derechos humanos de guatemaltecos y extranjeros en Guatemala a través de una justicia selectiva y parcial. 4. La CICIG ha puesto en riesgo la seguridad pública y gobernabilidad del país, sobre todo con las acciones del señor Iván Velázquez Gómez, a quien el gobierno de Guatemala desconoció como comisionado por recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, suceso que fue oficializado a la Secretaría General de las Naciones Unidas hace algunos meses. 5. El señor Iván Velázquez sigue contribuyendo a una cultura de polarización e incentivando a una confrontación social a través de medios de comunicación nacionales e internacionales. 6. La CICIG ha puesto en riesgo bienes estratégicos del Estado de Guatemala, como la Terminal de Contenedores Quetzal, TSQ, acto reclamado ya ante la Secretaría de Naciones Unidas, desde el mes de agosto de 2017, 7. Es decir, 16 meses atrás, sin ni siquiera haber obtenido respuesta mínima a la queja de esta preocupación del Estado de Guatemala. 7. La CICIG ha intervenido la justicia negociando con criminales, criminales, secuestradores, asesinos, terroristas, tal como ha quedado al descubierto con los testimonios de algunos de los afectados aquí presentes y pruebas presentadas ante la justicia nacional e internacional. Pueblo de Guatemala, no hay peor delincuente que el mercader de la justicia. La más grande impunidad en Guatemala será que el Ministerio Público no investigue a fondo estos casos y que la comunidad internacional en Guatemala siga en silencio y consintiendo este proceder inescrupuloso e inaceptable de la CICIG. Gracias. 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 Gracias.